¿Qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Para las personitas nuevas que estén por aquí, yo soy Brenda. Los quiero invitar a que se suscriban, es totalmente gratis. Hoy les ofrezco este lindo maquillaje en tonalidades, rosas, con morado y un poquito de brillo. Así que acompáñenme mis amores y bienvenidos. Voy a comenzar aplicándome una cinta adhesiva como esta y la voy a estar pegando de esta forma. Voy a estar utilizando este corrector de la marca Bisú, que es la tonalidad 3. Lo vamos a estar utilizando como prebase de sombras, lo voy a aplicar en el párpado móvil y el fijo. Y lo voy a estar difuminando con este pincel planito. Esta es la sombra protagonista de este tutorial, que es de la marca Bisú, en la tonalidad violeta número 57. Esta sombra la voy a estar tomando con este pincel un poquito gordito y suelto para que a la vez me ayude a difuminarla. Esta sombra será nuestro color de transición, así que lo voy a depositar en la cuenca. La voy a estar aplicando de poco en poco y le voy a dar un poquito de altura. Y también tratando de difuminarla muy bien. A continuación vamos a estar tomando este cuarteto de Bisú, que es el tono 30. Y vamos a tomar la tonalidad rosa fuchsia. Voy a estar tomando con este tipo de pincel para que me ayude a difuminar lo que fue la sombra de transición. Lo vamos a ir haciendo de poco en poco. La paletita que estaremos utilizando es esta de Too Faced, que se llama Natural Love. Y vamos a estar tomando la tonalidad más clarita. Ahora la voy a estar aplicando con este pincel angular para después depositarlo debajo de las cejas para dar un poquito de luz en esa área. Mis amores, voy a estar tomando este corrector de la marca Natura Viva, que es la tonalidad más clarita. Ahora vamos a crear este Cat Crease con muchísima paciencia y precisión. Mis amores, déjenme en la parte de abajo qué les pareció este video. Cambié totalmente a como yo lo hacía antes. Para que no se haga tan aburrido para ustedes, también cambié el fondo. Déjenme en la parte de abajo qué les pareció o qué les gustaría que yo hiciera. Empezar con la paleta de Too Faced y ahora voy a estar tomando estas dos tonalidades, que es un tono morado bebé y rosa bebé. La mezcla de las dos tonalidades la voy a estar aplicando con un pincel pequeño y planito como este, para después aplicarlo encima de donde pusimos todo el corrector. A mí en lo personal me encantó mezclar estas dos tonalidades, quedó divino. Ahora voy a regresar con la sombra de Bisú morada. No sé por qué en cámara se ve azul, pero es morada mis amores. Ahora la voy a estar tomando con un pincel mediano como este, para después aplicarlo en el canto externo y tratando de meterla un poquito hacia el párpado móvil. Tomamos la paleta de Too Faced y ahora vamos a estar tomando la tonalidad negra. Esta sombra es mate. Y la vamos a estar tomando con un pincel mediano como este y solamente vamos a dar un retoque en el canto externo para dar un poquito de profundidad e intensidad. Sion corazones, voy a estar utilizando este brillo de la marca Beauty Correction que se llama Lavender Love y mi pegamento Duo. Voy a aplicar un poquito del pegamento Duo en esta parte de mi párpado, solamente un poquito mis amores. Y después con un cotonete vamos a tomar este brillo y lo vamos a aplicar encima. Y vean qué bonito nos queda este efecto. Voy a poner un poquito más, ya saben que Brenda siempre quiere más. Voy a retirar la cinta adhesiva y vean cómo nos queda el delineado ya listo. También voy a rizar mis pestañitas para después aplicar máscara de pestañas. Esta es la de Maybelline. Saben que no nos deben de faltar las pestañitas postizas. Voy a aplicarme estas que son 100% cabello natural. Están muy bonitas. Que un poquito de pegamento y ahora me las voy a estar colocando con estas pincitas. También voy a hacer un poquito de aire para que se seque rápido. Ahora voy a continuar con este foundation primer de la marca Clean Color que se llama Selfie Perfect. Este primer mis amores, si tienen la oportunidad de comprarlo, háganlo. Yo se los recomiendo 100%. Si no me equivoco, de esta presentación hay tres diferentes. Este es lavanda. Turno de aplicarnos la base favorita que no cambio por ninguna otra. Es esta de Maybelline que tiene una súper cobertura. Ya van a ver cómo me va a quedar el rostro. Y dice aquí que también dura 24 horas. Voy a pasar a difuminar con esta esponjita previamente húmeda. Yo utilizo la tonalidad 128 por si gusta saber. Y vean la diferencia que tanto cubre esta base. La verdad, hasta las pequitas se me fueron. Sal con el corrector de Bisú y lo voy a aplicar debajo de los ojos, en el tadique de la nariz, a los costados de mis labios, en la barbilla y un poquito en la frente. Tenemos saluditos enormes para Bianca Hernández. Ella me ve desde Tijuana. También para Lisette Palacios. Ella me ve desde Reynosa. También para Clara Rubio. Para Tania López, Encarnación de Díaz, Jalisco. Y también para el canal de una colega mía. Ella se llama Euni Mua. Ella me ve desde Jalisco también. Muchas gracias a todas ustedes por verme. Les mando un beso y un abrazo. Y pues nada, que disfruten este videíto. Y ya saben que si quieren saluditos, me lo dejan en los comentarios. Regresando al tutorial, voy a estar utilizando este polvo de arroz de la marca BAUS. Que es de la tonalidad beige. Vamos a crear esta técnica de baking. Que a mí me encanta, me fascina el resultado. Así que dije, ¿por qué no hacerlo en este tutorial? Ahora voy a regresar con la sombra de Bisú. Y voy a aplicarlo debajo de las pestañitas inferiores. Y en este paso, mis amores, me equivoqué de pincel. Ya después tomé uno más chico que este. Después, mis amores, voy a estar tomando este corrector blanco. Que es de la marca Gelden. O Gelden, no sé cómo se pronuncia. Y lo voy a aplicar en la línea de agua. Una brocha como esta, grande y suelta. Voy a retirar el exceso o el sobrante del polvo de arroz. Y vean qué bonito nos queda. Para empezar a hacer contorno, voy a estar utilizando los contornos de la marca Pink Up. El otro día, mis amores, se me cayó y se me quebró una de las sombritas que venía. Pero no importa, chicos. No importa. Vamos a perfilar todo nuestro rostro. Ahora voy a estar utilizando este de la marca Olé Cosmetics. Que es la tonalidad naranja. A mí en lo personal me encanta esta tonalidad. Porque yo creo que le favorece muchísimo al tono de mi piel. Y ahora vamos a pasar con los iluminadores de Beauty Correction. Que se llaman Cali Glow. Lo voy a estar aplicando en las partes altas de mis pómulos. Y un poquito en la barbilla. Ya saben que no nos debe de faltar el glow. El glow y más glow. Un pincel más pequeño lo voy a aplicar en el arco de cupido. En la puntita de la nariz. Y en el centro de esta. Vean qué bonito nos queda. A continuación voy a estar utilizando esta paleta de la marca Amuse. Y vamos a tomar la tonalidad perla. Para aplicarla en el lagrimal. Para dar más luz en esa área. Y ya para finalizar con nuestros ojitos, mis amores. Voy a estar aplicando la máscara de pestañas de Maybelline. Que se llama de Colossal Volumen Express. Y 100% negra. Es el turno de pasarnos con los labios. Voy a estar delineándolos un poquito hacia afuera. Con este lápiz de la marca Elea Girl. En la tonalidad capuchino. Es un marrón muy bonito. Y ya por último vamos a estar utilizando este labial de la marca Top Bec Cosmetics. En la tonalidad 04. Este labial me encanta porque seca en mate. Y aparte es muy discreto. Y le favorece al maquillaje del día de hoy. Y también huele delicioso. Como a dulcecitos. Como finaliza este tutorial, mis amores. Espero que les haya gustado. Déjenme en la parte de abajo sus comentarios. Qué les pareció, qué no, qué le quito, qué le pongo. También les dejo en la cajita de información mis redes sociales. Todos son bienvenidos. Ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima. Bye.